¡Ah! ¡Martín! ¡Mira! Hace unos días que llegamos de Las Vegas y todavía no me recupero del jet lag, Ana. ¡Trupernauta! ¡Te he echado de menos! Me está trolleando, Trupernauta, Ana. Yo le digo que tenga el brazo arriba y mirá lo que hace. Lo pone para allá. ¡No! ¡Para allá! ¡Para allá, Trupernauta! ¡Trupernauta! Tienes que defender la casa. Pero sigue igual. Es de siempre. La tiene flojita, Trupernauta. ¡Mira! ¡Mira! Una caja pequeña. ¡Oh! ¡Más trabajo, Ana! ¡Megacaja gigante! Este SES fallamos porque justamente lo que más decíamos que queríamos probar no lo llevaron, que era el A8. Un desastre. La verdad es que estamos muy tristes, ¿no? ¡Martín! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué reacción más espontánea! ¡Tenés ojos en la oreja, Ana! ¿Qué tenemos acá? El A8 para review que nos lo mandó Yafón. ¡Qué bueno, Ana! Lo tenemos aquí. Llegamos a la oficina y ya podemos hacer el unboxing. Vamos, vamos, que tengo muchas ganas de abrirlo, Martín. Vale, para que saludo acá a todos los amigos. Android, vaquita, el boludo de nieve. Pero, ¿qué hace acá si ya se acabaron las fiestas? ¡Martín! Somos así, acabamos de llegar. No pasa nada. Estamos muertos. Para que lo sepáis, nueve horas de diferencia entre Barcelona y Las Vegas y ya no sabemos ni qué hora habéis visto. Vamos allá ya con el unboxing. Voy a abrir la caja que ya he conseguido sacar la pegatina. Le voy a dar la vuelta. Vamos a verlo, ¿qué tal? ¡Chan chan! Ahí salió. El Galaxy A8 2018 que recordemos que este vendría a sustituir al A5 de años anteriores y el A8 Plus vendría a ser más o menos como si dijésemos el A7 de anteriores años. Así que no esperes un A5 y A7 2018 porque es este, es este, no le demos muchas más vueltas y además viene recargado en cuanto a diseño. Digamos que viene a adquirir todas las bondades de diseño que tenían los modelos más altos del 2017, como por ejemplo el Galaxy S8 Plus. Lo que primero llama la atención, Martín, tenemos doble cámara, pero en esta ocasión en la parte frontal doble cámara selfie. Por la parte trasera solamente vamos a tener una y otra cosa que llama la atención es que reduce bastante los marcos pero tiene, no tiene los bordes redondeados y una cosa que ya me ha llamado la atención así nada más sacarlo de la caja es lo gordo que es. Yo me lo esperaba mucho más fino y es bastante gordito, bastante grueso, míralo. ¡Epa! Es gordito. Sí, sí. Con USB-C y el jack para auriculares. Botón de encendido y por este lado botón de volumen y la bandejita. ¡Epa! Mirá, ya estamos viendo algo que van a traer el Galaxy S9 en este caso, que es muy parecido el formato trasero. La parte de detrás va a ser muy parecida en el Galaxy S9 de este año. El S9 Plus no tanto porque va a traer doble cámara, pero el S9 se va a parecer bastante a esta parte trasera. Con un sensor de huellas digitales que está bastante mejor de alcance, así que contentos todos por aquí. Antes de encender el terminal, Martín, vamos a seguir enseñando que hay dentro de la caja. Vamos ahí. Aquí tenemos pinchito, instrucciones y garantía, lo de siempre, ninguna novedad. Por aquí tenemos auriculares, USB-USB-C. Aquí tenemos el cargador y aquí tenemos un adaptador. Sirve más que nada para poder hacer la transferencia de archivos desde cualquier otro teléfono, ya sea iPhone o Android, a nuestro A8, transfiriendo la información, fotografías y demás. Ahora que se está encendiendo y veo el logo de Android, lamentablemente este terminal viene con Android 7.1.1. Ya podrían haber puesto Android 8, ¿no? Pero de momento nos conformamos. Viene con reconocimiento facial, así que lo vamos a configurar y lo vamos a probar rápidamente. Una, dos y tres le damos al botón. Ya está. Otra vez. Una, dos y tres le doy al botón. Listo. Oye Martín, estoy viendo que el tema aquí delante de la pantalla, pese a que tiene un poco de marcos arriba y abajo, que no son muchos, no son exagerados, me gusta bastante. Sí, tiene la nueva proporción de pantalla que están utilizando los Gama Alta, 18,59 en el caso de este terminal, como vienen con todos los Samsung y también viene con pantalla OLED y los botones en pantalla. Así que, bueno, tiene buena pinta, aunque no le veo mucho brillo. A ver, dale más brillo a ver qué podemos tirar con esto. A tope de brillo. No es como si fuese la de un S8. No, no es la calidad de las pantallas de los Gama Alta, pero que se ve muy bien. De momento no, ninguna queja. Resolución Full HD Plus, también para que lo tengáis en cuenta. Mi turno de toquetearlo. Y no se siente como un S8 y demás, ¿eh? Se siente casi como si fuese un G6, quizás podríamos decir. Y algo que me llama la atención es que en la mano y visualmente, vamos a ver que en la parte de abajo sí esos marcos me dan un poco de yuyu. Los de arriba no están del todo mal, pero estos es como que sí sobresalen demasiado. Y lo que dijo Ana, que no tiene los rincones redondeados. Momento importante. En la prueba de cualquier Galaxy, la fluidez de la interfaz, Ana. ¿Cómo va? ¿Va fluidito? ¿Lo ves bien? Va bastante bien. Eh, va bien, pero tampoco huela, ¿eh? Ah, otra cosa importante. En un terminal de gama media alta, como lo queráis bautizar, también viene incluido Bixby. Que tiene mucho de artificial y poco de inteligencia. Vamos con el speed test. Recordemos, este terminal viene con WiFi 5G, así que en principio tendría que llegar a los 300 megas que tenemos aquí. Uy, yo creo que le pedís demasiado, Ana. ¿200? ¡Opa! Vamos ahí. No va mal, ¿eh? Levante, levante. 2.16 de descarga. ¿Y? ¿Y? Y bastante bien también, ¿eh? Un poco más incluso, ¿eh? 2.28. 2.28 de subida. O sea, buenos resultados en este aspecto. Vamos a por el AnTuTu Martin a ver ahí qué tal va. El músculo. ¿Hasta el máximo volumen? Al máximo. Mmm, le falta un pelo diría yo, ¿eh? De volumen. Un pelo ahí de potencia. Este terminal viene con un Exynos 78-85, 32 GB de almacenamiento que lo ponía en la caja. También viene con una versión de 64, pero en este caso tenemos la de 32, y 4 GB de RAM. También viene con 3000 mAh de batería, que para las 5,6 pulgadas que tiene, yo creo que puede estar más o menos bien en lo justito. Es decir que el procesador, como no tira tanto, va a ahorrar un poquito más por el lado de la autonomía. Pero no hablamos de la fluidez, Ana. ¿Cómo lo ves? Entrecorta un poco. No es que entrecorte mucho, pero un poco sí. Acá se ve una grandísima diferencia que puede tener. Con los terminales de gama alta, súper alta. Y esta es la puntuación de Antutu que nos ha dado, 85.189. Quizá podríamos en este terminal esperar un poquito más, unos 100.000, 100.000... 10... Me quedo con nada. Yo quería unos 100.012 más, Ana. Bueno, pero la buena noticia es que, habiendo pasado el Antutu y todo, no calienta absolutamente nada, no ha recalentado hasta el terminal normal. Ya me he olvidado lo marginado que me siento con los unboxings, que casi no tengo prioridad para poder acceder a los terminales. Y dicen que es un buen trabajo este de ser tester de tecnología, pero... Bueno, me gusta, ¿eh? Lo estabas limpiando lo primero que has hecho porque se ensucia un poco, ¿no? Las huellas. Quedan bastante marcadas. Y sí, es gordito, Ana, ¿eh? Bien, bien. Vamos a dejarlo ahí. Está bien. No, a mí me ha gustado. Me ha gustado. Cuando hablemos de las especificaciones y todas las cosas que trae, ahí le elevaremos un poquito más la nota. Pero ahora vamos a hablar de la cámara o de todas las cámaras que trae. Porque sí, parece que trae una sola aquí en la parte de atrás, pero como dijo Ana, en la parte de delante está el kit del asunto porque vemos dos cámaras y que por lo visto nos van a permitir hacer este modo retrato tan famoso, eso que sale como difuminada la parte de atrás. Así que vamos a probarlo en profundidad. Esta cámara trasera que ves acá tiene 16 megapíxeles y ojo porque viene con focal 1.7, o sea que nos debería dar muy buenas fotografías en condiciones de baja luminosidad. Una fotografía de un amor. 3, 2, 1. Vamos a hacer el vídeo entonces para probarlo. Fotografía de un amor desenfrenado. Bueno, en este caso vídeo. Y aquí sí estamos con estabilizador digital porque vimos que agrandó demasiado la imagen. Ahora le voy a pasar también al otro. Pero tampoco me da demasiadas buenas sensaciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estamos acá. Enfoque, enfoque, enfoca. Tardó un poquito, estaba muy cerca también. Si estás ahí un poquito más alejado lo hace bastante bien. Y empedrado lo mueve bien. Ahora estamos grabando con vídeo sin estabilizador digital. Así que hacemos lo mismo. Y sí, se mueve un poco más. Pero yo siempre lo prefiero porque nos evitamos borroneos y cosas innecesarias. ¿No, Pikachu? Martín, vamos con las cámaras selfies de 16 y 8 megapíxeles y ambas con focal 1.9. Esta cámara selfie tengo bastantes ganas de probarla. No estoy acostumbrado a probar seriamente las cámaras selfies, Ana, pero esto lo requiere. Así que vamos a realizar la primera fotografía. Dos. Uno. Vemos que esta es la normal. Esta es la gran angular. No hay demasiada diferencia, pero... Tres. Dos. Uno. Uno. Y ahora, a ver, vamos a poner modo retrato. Tres. Dos. Uno. No está mal ojo, eh. Incluso se puede graduar una vez hecho la fotografía. Estamos en completa oscuridad, Cassie. Esto es un hándicap muy fuerte para este teléfono. Vamos a probar a ver si este focal rinde o no rinde. Para el vídeo también. Yo creo que me pasa un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... ¿Encienda algo? Tres. Dos. Uno. ¡Epa! ¡Qué bien, eh! Qué buena fotografía. Vale que es luz lo que estamos sacando, pero... Me gusta. Tiene buena pinta. Y no voy a perder la oportunidad de sacar a Pikachu con poca luz. Tres. Dos. Uno. Es una fotografía muy lograda. Sí. Me está gustando. Tres. Dos. Uno. Selfie time con poca luz. Tres. Dos. Uno. Dios mío. Dios mío. ¿Cuánta cantidad de extras que tiene este terminal? Tengo que leerlo porque son demasiados. Atentos. Agárrate ahí. No, va, que ya algunos me los sé de memoria, Martín. Bueno, empezá. Y P68. O sea, resistencia al polvo y al agua en principio o máxima. Que se puede submergir sin ningún problema. También viene con USB-C. Con Bluetooth 5.0. Viene con carga rápida. Esto ya lo hemos dicho antes. Sin carga inalámbrica. Este es un dato importante. Y ahora ya te dejo seguir a ti. Vos en el colegio ibas bien, me imagino. Porque recordás bastante, pero no recordás todo. Así que yo te sigo diciendo. Viene con el reconocimiento facial. Viene con NFC. Viene con Samsung Pay para poder realizar nuestras compras otra vez. Directamente desde el móvil. Martín, ya me he acordado de más cosas. También viene con radio. Tiene radio, señores. Otro detalle antes de seguir. También viene con doble SIM. Importante el dato. Así que si lo queremos comprar, ¿en qué colores lo podemos hacer? Bueno, lo tenemos en negro. También lo tenemos en Orchid Grey. Que es así como violeta. Y azul. Pero este último no llega a Europa, señores. Martín, te has olvidado del dorado. Te has olvidado del... Es que no me gustan los dorados. Ahora yo no lo menciono. El terminal nos lo ha prestado ya Fon.netos. Vamos a dejar el link de compra por si os interesa en la descripción. Y en su tienda online está a 465 euros. Ya después verás si es mejor este, este o directamente un Galaxy S7 o S7 Edge. Ahí queda a cuenta de cada uno. Si quieres lo comentamos en otro vídeo. Así que si querés una opinión resumida, ya te la fuimos diciendo. Básicamente no tiene toda la potencia del mundo. Pero es un móvil hiper completo que trae lo último de lo último. Así entre las cosas novedosas. Y que además viene con unas cámaras espectaculares. Al menos en lo que pudimos probar. Todo queda pendiente de review. Nada más. Nosotros nos vemos. Solamente nos vamos a ver con nuestros suscriptores que tengan activada la campanita. Los demás tendrán que hacerlo porque si no, no nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.